Música Hola amigos, durante esta semana la fuerza de la luna llena desde Acuario nos va a llevar a que disfrutemos de todo aquello que nos rodea. Crea en nosotros la necesidad de conocer e investigar sobre otras culturas y tiempos. Nos invita a viajar. Las relaciones se hacen más intensas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, esta semana va a venir marcada por ciertas circunstancias que van a activar el área de las relaciones. Además estaréis bajo los fuertes influjos de Júpiter que os van a abrir ante multitud de retos y desafíos. Pero os van a resultar muy afortunados, se darán más a nivel laboral. Pues Marte, tu planeta regente, te está cargando de una gran capacidad para conseguir todo aquello que te propongas. Aunque a nivel de las relaciones deberás ser más condescendiente, pues muchos de los que te rodean van a necesitar de tus consejos. Aunque en un principio te sientas algo agobiado y en muchos casos abrumado, pues va a representar demasiada responsabilidad para ti. Será una situación que te va a fortalecer. A nivel sentimental quizás necesites dialogar más con tu pareja, llegar a consenso en vuestras decisiones. Con lo cual intenta, como digo, ser más condescendiente con ella y así vas a evitar males mayores. En cambio a nivel de salud vas a pasar por tu mejor momento. Aunque si realizas algún ejercicio físico, llévalo a cabo con moderación. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los fuertes infusos que vas a recibir de un Saturno retógrado te puede hacer sentir algo inestable e irritado. Ello es debido a que tienes cansancio acumulado. A nivel anímico te harás sentir melancólico. Debes intentar sobreponerte y centrarte en sacar adelante esos nuevos retos que tienes ante ti, que están afectando sobre todo al trabajo. Será un momento donde van a surgir cambios, pues entras en un ciclo donde todo va a ir mejorando en cualquiera de los ámbitos de tu vida. Pero donde vas a resultar más notable es a nivel de la economía. Esta por fin comienza una recuperación muy importante. Donde debes cuidar un poco será a nivel de las relaciones, pues a veces tu forma de expresarte puede traerte ciertas complicaciones. A nivel sentimental ciertos altibajos en la relación te están afectando. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estás entrando en unos días que van a venir marcados por ciertos cambios que deseas dar a tu vida. Te vas a mostrar más ambicioso de lo normal. Desearás conseguir todo, aunque tengas que realizar mucho esfuerzo para llevarlo a cabo. Además, los fuertes influyos que recibirás de Mercurio desde Cáncer, en estos días te van a abrir nuevas puertas. Saldrán de tu cabeza nuevos proyectos. Y como los planetas te sonríen, los van a potenciar para que alcancen el éxito. Estarás muy creativo. Momento muy importante para iniciar un nuevo ciclo de andadura en tu vida. No tengas miedo, pues todas las decisiones que tomes van a resultar acertadas. Entras en una etapa muy importante del año. Y esta va a resultar muy favorable, sobre todo a nivel laboral y económico. Aunque en el amor aún tardará un poquito la situación en tenerte tranquilidad en las relaciones. Intenta no enfadarte con la pareja ni con las personas que te rodean. Verás como por fin vas a conseguir que la armonía se instale en tu vida. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, el tránsito del astro rey por tu signo te convierte en el signo estrella por excelencia. Se inicia un nuevo importante ciclo para vosotros. La fuerza de la luna llena te imprime un halo de misterio. Todos van a desear gozar de tu compañía. Además, cuentas con dos tránsitos planetarios muy importantes. Este nuevo ciclo que se inicia para tu vida trae cambios muy favorables. Estos afectarán no solo al trabajo y a tu economía, que irán para mejor, sino también a tu forma de relacionarte con los demás. Te vas a mostrar abierto y expansivo. Ello va a resultar muy beneficioso para ti. Y además contaréis con el tránsito de Mercurio por vuestro signo, que os va a ayudar a tener las ideas muy claras y ser más rápidos a la hora de tomar decisiones. Esos cambios que se avecitan también van a tener que ver con las relaciones y van a traer nuevas amistades a tu vida. En el trabajo, nuevos proyectos te van a llevar al triunfo. En el amor, momento muy importante para aquellos que se encuentren solos. Pues sus sueños se van a hacer realidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Lea, esta semana se va a convertir para vosotros como un trampolín. Pues va a llevar a sentiros con ganas de luchar por conseguir vuestros objetivos. Después de unos días donde habíais sentido algo bajos de moral, la fuerza que os imprime Venus os va a ayudar a nivel del trabajo. Se inician cambios muy importantes en este sentido. Además, cuentas con el fuerte influxo que recibes de Júpiter. Te vas a notar mejor contigo mismo y vas a sentir por fin como las ideas fluyen con más rapidez en tu cabeza. Tanto si estás inmerso en nuevos proyectos como si estás iniciando una nueva etapa en tu trabajo. Un nuevo contrato, pero todos van a estar encantados contigo. Además, vas a ver como a nivel económico notas por fin que tu economía comienza a recuperarse. En el amor desaparecen los obstáculos que estaban existiendo entre tu pareja y tú. Al fin la armonía va a reinar entre vosotros. Estos días van a resultar muy buenos para que inicies un viaje o descansar. Mejoras, como dije, a nivel económico. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, estos días el eclipse parcial de luna os puede afectar atrayendo ciertas disensiones con los que os rodean. Pero ello nos va a traer problemas mayores. Se puede decir que a partir de estos momentos inician cambios. Ellos van a beneficiar sobre todo a nivel del trabajo. Por fin, todo lo que estaba entorpeciendo vuestro camino desaparece. En lo laboral debes intentar pensar más en lo que vas a realizar y creer en lo que vas a hacer. Sobre todo en tus posibilidades y actuar sobre hechos concretos. Aunque muchos de ellos estén solo en tu imaginación, pero piensa en ellos como si ya existiesen. Pues todo lo que desees en estos días se va a convertir en realidad. En el amor, en cambio, como Venus desde cáncer te envía unos influjos positivos, te van a hacer sentir mejor con tu pareja y con los tuyos. Viajes que vas a realizar aún pronto van a resultar muy importantes para tu vida futura. A nivel de salud, cuidado con las articulaciones. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unos aspectos tensionados de varios planetas os van a crear cierta inestabilidad a vuestro alrededor. Será en el momento en el que deberéis odiar ciertos comentarios. Pues deberíais actuar con más objetividad para que no te hagan perder ese equilibrio que necesitas para llevar a cabo todo lo que tienes que realizar. Tanto a nivel del trabajo como a nivel de las relaciones que mantienes con el entorno. A nivel laboral llegarán nuevas oportunidades que para muchos van a tener que ver con nuevos contratos. Para otros, os van a hacer sentir más centrados en el que ya tenéis y por fin van a reconocer ese esfuerzo que habéis realizado. Como Marte os está cargando de una fuerte energía, nadie va a poder con vosotros. Eso sí, como vais a estar imparables, debéis cuidaros un poco a nivel físico, pues podríais sufrir algún pequeño percance y resentirse sobre todo las articulaciones. Pero en general va a ser una semana bastante positiva. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Marte y de Júpiter os van a llevar a estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con vuestro trabajo. Será una semana muy afortunada en este sentido, un ascenso o nuevas oportunidades para un cambio que puede tener que ver con nuevos contratos, pero como también os lo he dicho, o un ascenso en el trabajo que ya tenéis, vais a notar también como vuestra economía por fin desaparecen esas luchas que teníais y os traían un poquito de cabeza. En el amor vais a notar el apoyo incondicional de vuestra pareja. Ello os va a llenar de vitalidad y os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Eso sí, ser cautos a la hora de comentar sobre vuestra intimidad, pues podrían surgir envidias a vuestro alrededor. Una salida o simplemente unas horas de descanso, os van a venir muy bien para estar mejor con vosotros mismos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, durante estos días os vais a encontrar bajo unos fuertes aspectos de Urano y de vuestro planeta regente de Júpiter. Se van a producir fuertes cambios en vuestra vida. En el momento en que deis concretar nuevos proyectos, será también porque vais a iniciar cambios en vuestro trabajo que os va a llevar a que, sobre todo, estos van a aceptar al nivel laboral o al negocio, si lo tenéis. Además, os va a hacer sentir más fuertes y con ganas de realizar también cambios en otros ámbitos de vuestra vida, tanto si tiene que ver con el trabajo, nuevas oportunidades, nuevos proyectos que queréis sacar a la luz, o un cambio de casa o de residencia. El cambio también puede surgir en el amor, pues pequeñas desavenencias con vuestra pareja en algunos casos llegando hasta la ruptura. Y en otros os va a venir muy bien para conoceros mejor e iniciar una etapa de consolidación de la relación. En salud quizás necesites que descansar un poquito más, demasiado ojetreo en muy poquito tiempo el que lleva realizando. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, si entrás en una semana que viene cargada, divide unas dissonancias planetarias con vuestro signo. Además, una cuadratura en Marte os puede afectar al carácter, os hará sentiros irritables, produciendo cierta desazón dentro de vosotros. Ella os puede perjudicar a nivel de las relaciones con los demás. En cambio, a nivel laboral, Mercurio, en tu casa sexta, que corresponde al trabajo, te va a ayudar en nuevos proyectos y en todas aquellas iniciativas que tomes en estos días porque por fin van a lograr que el equilibrio que tanto deseas para tu ámbito laboral llegue, momento en que aparecerán nuevas oportunidades. Ello te va a llevar al éxito y al triunfo. Todo hará que además quieras dar un cambio a tu vida más íntima para sentirte más a gusto contigo. A nivel sentimental, necesitarás compartir momentos a solas con tu pareja. Si estás solo, buscarás a alguien para que comparta tu vida. En salud tendrás una gran mejoría. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, se puede decir que para vosotros el eclipse parcial de luna del día 16 os puede crear cierto desasosiego. Ellos va a afectar a nivel anímico. A nivel laboral, en cambio, si encontraréis bajo los aspectos que os están enviando varias planetas, entre ellos Mercurio, Marte y Neptuno, serán unos días donde tratarás de reorganizar todo lo referente a tu trabajo. Nuevas ideas que pondrás en marcha te van a ayudar a ser más competitivo. Surgirán nuevas oportunidades que en muchos casos van a tener que ver con un cambio de trabajo o un ascenso. A nivel de pareja y familia también intentarás que las relaciones se vuelvan más cordiales. Esas desavenencias desaparecen, aunque para ello tengas que ser tú el que des el primer paso. En este sentido, en salud, tu zona más delicada será la dentadura y la garganta. Los cambios de temperatura te van a resultar muy perjudiciales. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes influjos que recibirás de Júpiter en tránsito por tu casa de cima y además de los de Mercurio, desde cáncer, te van a ayudar sobre todo a mostrarte más creativo y vas a sentir la necesidad de reforzar y reorganizar tu agenda de trabajo. Además, vas a sentirte más vital y con ganas de dar cambios a tu vida. Lo más importante lo vas a llevar a cabo a nivel del trabajo. Todo va a resultar muy positivo a tu alrededor y te va a llevar a triunfar en todo lo que emprendas en estos días. Como te vas a sentir muy bien contigo mismo, esa energía la van a notar los que te rodean, aumentando el buen entendimiento y atrayendo por fin la tranquilidad a tu vida. En cambio, donde podrían surgir pequeñas dificultades a nivel de la pareja, pues necesitas que la armonía reine entre vosotros, pero a veces todas esas pequeñas desavenencias que tenéis te hacen perder esa estabilidad. A nivel de tu economía, por fin también todo mejora. La suerte poco a poco llega a ti. Bueno, y ahora solamente me queda felicitar a todos los cánceres y suerte para todos en general.